Este hermano este bota plomo y te escupo Oye litérgico, ya tengo mi culpo Es por eso mi hermano, te dejo a lo bruto Estos huevones se creen buenos, yo no discuto Pero estos raperos no son opción A ti te falta talento, a ti presión A ti te falta freno, a ti atención Y si te veo, a ti te falta color Digo, porque nadie les conoce Yo escupo plomo, tú activas las movidas ¿Quieres plata? Normal que no la cobres No los conocen, yo vine sin nombre En su experiencia de estos, que son pura pose Mano, mano, una movida Pero qué chucha, pasa peruano Perrón, economía cerrada Es muerte, serrano Pero, me falta una Y tengo que acabar Hijo de puta, cierra la boca Antes que te empomieses a mechar ¿Cómo le gusta hablar? De mechar Pero después te ponen el brazo Cuando afuera se salen del lugar Pero, ¿quién nos conoce a este hombre? Es fácil hablar de pose Cuando no luchas por tu nombre Tiempo ¡Tiempo!